Música De pario con el crecí ebrio Con esto tengo Lo más grande de un decieso Con esto tengo Lo hacemos para enloquecerlos Con esto tengo Del sub por el oriente Con esto tengo De pario con el crecí ebrio Con esto tengo Lo más grande de un decieso Con esto tengo Del sub por el oriente Con esto tengo Lo hacemos para enloquecerlos Con esto tengo Música de carácter El máster de los after Clásica, rústica, el que no entiende Para el que no se vende Las llamas se enciende Pronostica, poder Es ética que inflama Sonido de terramas Es lo que nos trama Capital, mosco, caña, brava Del sur, la fama Medallo, su casa Rostro, maraña, granada La zona mina Delincuente en el lente Desde el oriente Antioquia, lista la tropa Hizo facto Momento Se juntaron los fiestos No respondemos por los daños hechos Si estamos rimando es porque estamos contentos No respondemos por los daños hechos Si estoy rimando es porque ando contento Me and my niggas ride from dust to dun We don't give a fuck Get your shit stuck Come around my way Dime que necesita Pa' que se lo sirva Aquí eso se alivia Supervivencia Mentalidad del barrio Es la referencia La cuadra en mi escuela Dime pa' que más Es Google Hard Knocks No te pongas a inventar que no resultará Nah nigga Fuck with me You know I got it Me and my crew You know we bought it You see the chick You know she want it Come and get some You can have it All night we don't need savage I'm in peace Mo' nigga A straight savage Es el relajo en los tiempos violentos Mucho trabajo aquí me trajo mis sentimientos Estratos bajos y altos Ya valoran lo que reflejo Lo más son el ground del fiesto Apoderándonos de esto Yo vengo y abajo tengo el acertijo resuelto Honesto, sencillo y humilde Pa' los que comprenden y apoyan el gesto Molestos conmigo aúllan La gente lo mío se solla Hasta las patrullas aúllan Por más que lo buscan Nunca lo hallan Está en el rebusque No da pantallas y falla Saber que lo estallan Y pierden este bosque Lo mío es rar de barrio No se me olvida de donde vengo Para ellos son los temas Así, con esto tengo Pavarotti, El Oriente Carlito Rúa, Capital Pi Depari con el Cressiebrio Con esto tengo Lo más son el ground del fiesto Con esto tengo Lo hacemos para enloquecerlos Con esto tengo El sub no es el oriente Con esto tengo Depari con el Cressiebrio Con esto tengo Lo más son el ground del fiesto Con esto tengo Del sub por el oriente Con esto tengo Lo hacemos para enloquecerlos Con esto tengo Gracias por ver el video